La producción del proyecto es un proceso colectivo en el que los participantes que acuden al taller a pintar y a recibir una serie de nociones básicas de pintura acrílica. No aportan ningún dinero, es gratuito, solamente su presencia, las ganas de aprender y el hecho de formar parte del proyecto una vez finalizado, del cual se realizará una pequeña exposición en la población de Villanueva de los Infantes, que se inaugura el día 12 de octubre. No, en ningún momento, después de haber contactado con su manager y haberle solicitado a ella que decidiera qué imágenes son las que quería que hubiésemos pintado dentro del proyecto, se pretende hacer ni una visión negativa ni positiva de la persona o el personaje tratado en las pinturas, en los lienzos. Simplemente es un proyecto artístico en el que se ha querido representar al personaje más mediatizado y más popular ahora mismo en el momento en el panorama español. ¡Suscríbete al canal!